Esta mañana el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presenta en un evento donde puso a funcionar una escuela militar allá, un hospital, corrijo, un hospital militar en Sinaloa, concretamente en Mazatlán. Esto hará unos, sin mucho una hora, dijo refiriéndose a Juan Gabriel. Presidentes de los medios de comunicación, permítanme, antes de referirme al evento que hoy nos convoca, con la presencia de todas y de todos ustedes, reiterar desde aquí mi mayor solidaridad para con la familia y para con todo el pueblo mexicano ante el lamentable deceso de uno de los suyos. Me refiero a un gran artista, reconocido aquí y fuera de nuestras fronteras, a Juan Gabriel, un hombre que en sus letras, en la letra de sus canciones, en su música, en sus interpretaciones, sin duda proyectaba la esencia del pueblo mexicano. Nuestra forma de ser, nuestras tradiciones, nuestras raíces, nuestros cariños. Vaya desde aquí, mi más sentido pésame a su familia y también a todo el pueblo mexicano que hoy está bajo la tristeza de haber perdido a un gran artista, a uno de los suyos, a quien honramos y guardamos la mejor memoria de él. Nuestro más sentido pésame, particularmente a sus seres queridos y a sus familiares.